Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser tu cumpleaños te descantamos así ¡Hey! ¡Despierta! ¡Que llamamos yo! Los pajarillos cantan la luna ya se metió Los pajarillos cantan la luna ya se metió Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser tu cumpleaños Te las cantamos así ¡Hey! ¡Despierta! ¡Que llamamos yo! Los pajarillos cantan la luna ya se metió Los pajarillos cantan la luna ya se metió Los pajarillos cantan La luna ya se metió Los pajarillos cantan